con el tema pues que nos corresponde de energía jóvenes ya vamos a ver con el tema que nos corresponde que es este energía como estábamos buenas 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 con todos y todas vamos a iniciar pues nuestra clase muchachos como estás vamos a vamos a iniciar vamos a iniciar ahí está muy bien vamos a compartir la pantalla muchachos buenos días buenos días buenos días buenos días cómo estamos buenos días muchachos ahí está muy bien jóvenes vamos a iniciar entonces este nuestro clase el día de hoy vamos a ver este en sí lo que es energía ya qué es la energía muchachos qué es la energía la energía pues es la capacidad para realizar trabajo ya eso es en sí necesariamente y cómo es la capacidad para realizar el trabajo se mide en las mismas unidades que el trabajo se me ayuda ya lo vamos a medir en jules profesor también vamos a decir que es una cantidad escalar puede ser positivo o negativa pero lo más importante es que vamos a realizar trabajo ya que vamos a realizar trabajo profesor el trabajo incluye dos ideas que ahorita lo vamos a ver pero qué tipo de energía vamos a encontrar obviamente la mecánica la calorífica la eléctrica magnética luminosa solar etcétera pero cuál es el tipo de energía que nos vamos a concentrar nosotros es en la energía mecánica ya es la energía mecánica muchachos ya la energía mecánica profe porque la energía mecánica porque está relacionada al movimiento y es justamente a lo que quería ir profesor si yo realizo trabajo trabajo como lo hallo a trabajo que es igual jóvenes trabajo que es igual háblame fuerza por fuerza por distancia claro que sí entonces voy a tener una fuerza y voy a generar una distancia la fuerza incluye aceleración la aceleración incluye cambio de velocidad y la velocidad incluye cambio de posición entonces tengo fuerza por distancia la fuerza que me genera un desplazamiento entonces profesor si yo tengo fuerza por distancia voy a tener necesariamente movimiento e incluido en esto voy a tener qué cosa una velocidad ya entonces podríamos decir que la energía en sí la energía en sí para nivel macroscópico podríamos decir no cuerpos grandes es la energía mecánica ya la energía que es que podemos observar mejor la energía mecánica energía calorífica también es movimiento de partículas de un lado a otro ya el movimiento de energía y la no movimiento transformación de vibraciones podríamos decir energía eléctrica movimiento de cargas podríamos decir magnética etcétera todos son movimientos a nivel macroscópico o microscópico al final al fin y al cabo ya muchachos entonces qué es la energía mecánica energía mecánica es la relacionada pues al movimiento puede influir en el reposo del movimiento y tenemos dos tipos de energías la cinética y la potencial ya la cinética y la potencial la cinética yo te podría decir que es la energía más importante en la parte mecánica porque es la que está expresando el movimiento que quiere decir eso de acá que un cuerpo no tenemos un cuerpo que tiene una velocidad y tiene una masa entonces este cuerpo vamos a decir que posee energía cinética ya porque ya está efectuando su trabajo con la traslación ya profesor como medimos la energía cinética con esta fórmula es un medio si no te olvides un medio de la masa por la rapidez elevado al cuadrado ya la masa en kilogramos si está en gramos hay que pasarlo no te olvides si está en gramos hay que pasarlo kilogramos ya si tendremos hay que pasarlo kilogramos y la rapidez en metros por segundos si no está hay que transformarlo y energía cinética obviamente en joules ya la energía cinética obviamente en joules jóvenes ya no olvidemos eso de él vamos con la energía potencial la energía potencial la idea más importante es que es una energía acumulable almacenada ya estamos de repente de alguna forma impidiendo que esta energía se libere como así profesor imagínate la energía potencial gravitatoria energía potencial gravitatoria si un cuerpo lo dejamos así ese cuerpo permanece ahí o qué le sucede ese cuerpo que estamos viendo en ese lugar ya que estamos bien que sucedería con esa pelota si la dejamos así como está habla que sucedería obviamente se cae obviamente se cae entonces estamos deteniendo su movimiento podríamos decir no aunque no siempre se va a detener pero la forma más fácil de entenderlo es cuando tú detienes que esa energía se libere profesor entonces si nosotros detenemos esta pelota la sostenemos con una mano con una cuerda estamos deteniendo su caída deteniendo que se transforme en energía cinética entonces posee energía acumulada quien le da esa energía el campo gravitatorio de la tierra por lo tanto estamos hablando de una energía potencial gravitatoria ya una energía potencial gravitatoria como lo hallamos energía potencial gravitatoria es la masa por la gravedad por la altura no la altura que estamos al nivel de referencia siempre hablando del nivel de referencia porque por ejemplo profesor qué pasaría si yo en vez de tener el nivel de referencia aquí no vamos a cambiar la idea si en lugar de tener pues la la pelotita arriba tenemos la pelotita pues este abajo en vez de tener la la pelotita que está arriba la tenemos abajo vamos a ponerla abajo vamos a ponerla abajo ah pero no se ve bueno la ponemos por aquí aquí el cuadro blanco me me molesta vamos a ponerla por acá no importa si está por ahí por allá lo que importa es nuestro nivel de referencia entonces este nivel de referencia incluye incluye pues los valores de la energía potencia gravitatoria profesor si mi energía potencia gravitatoria está por arriba entonces vamos a decir que esa energía potencia gravitatoria es positiva en cambio si mi altura está por debajo del nivel de referencia no por ejemplo tenemos un túnel o un subterráneo o algo parecido a nuestro nivel de referencia vamos a decir que esa energía potencia gravitatoria es negativa ya es negativa muy pocos casos vamos a hacer de esto pero por si acaso por si acaso tengas alguna pregunta teórica ya tienes que recordar que si está por debajo del nivel de referencia la energía potencia gravitatoria puede ser negativa profe si está exactamente aquí pues vale ser ya si está exactamente en el nivel de referencia si está exactamente en el nivel de referencia la energía potencia gravitatoria vale cero ¿Vean muchachos? vale cero ¿Queda claro lo que estoy diciendo? entonces no se olviden por favor esos detalles ya vamos a borrar esto y vamos a borrar esto de acá ¿Se entendió muchachitos hasta ahí? Ah me pregunta profesor ¿La energía cinética puede ser negativa? No la energía cinética siempre es positiva siempre es positiva porque tiene el cuadrado la masa es positiva ya es materia entonces su masa es positiva la antimateria ya tendrá masa negativa pero entonces profesor tengo masa positiva y la velocidad al cuadrado siempre va a ser positiva ya siempre va a ser positiva claro que sí muy bien vamos ahora a lo que es la energía potencial elástica jóvenes vamos a ver lo que es la energía potencial elástica ¿Qué cosa es la energía potencial elástica? a ver vamos a ver imagínate que tienes un sistema masa resorte ya en el cual este vamos a estirar el resorte o también lo podemos comprimir no hay ningún problema cualquiera de los dos es válido ya podemos estirarlo o podemos comprimir en los dos se presenta la energía cinética para que esto se mantenga en esta posición y no regrese a su posición de equilibrio debemos detenerlo otra vez sostenerlo para que esa energía no se libere ¿ya? y se acumule momentáneamente ¿ya muchachos? entonces profesor ¿qué va a suceder? va a suceder que la energía potencial elástica va a ser igual a quién a un medio de la constante de elasticidad ¿ya? un medio de la constante de elasticidad multiplicado por la deformación ¿ya? la deformación el x al cuadrado si esto por ejemplo medía 15 y esto mide 25 ¿cuánto es la deformación? ¿cuánto es la deformación? ¿cuánto es la deformación jóvenes? 10 claro que sí la deformación es 10 por supuesto la deformación es 10 entonces esa es la que nosotros debemos que usar la deformación la elongación ya el cambio de longitud pero aquí viene algo importante esa deformación tiene que estar en metros recuerda que antes podíamos trabajar en centímetros si es que esto era un newton por centímetros antes se podía para trabajar fuerzas si esto era un newton por centímetros podíamos poner la longitud en centímetros ahora no ahora no ahora todo tiene que estar en metros por favor ya ahora todo tiene que estar en metros ya todo tiene que estar en metros no te olvides ya todo tiene que estar en metros si no lo está hay que pasarlo a metros ya entonces profesor la energía potencial elástica podría ser este negativa tampoco ¿por qué? porque la deformación está al cuadrado la constante es positiva entonces ese valor siempre será un valor positivo ya ese valor siempre será un valor positivo jóvenes ya muchachos entonces ya hemos visto todas las energías vamos a ver ahora lo que es finalmente la energía mecánica profesor como entonces calculamos la energía mecánica vamos a tener un cuerpo si vamos a tener un cuerpo en el cual pues va a presentar las tres condiciones ya va a presentar las tres condiciones tenemos un nivel de referencia con una altura potencial gravitatorio aquí está tiene velocidad entonces tiene cinética profesor está generando una deformación en un resorte entonces tiene potencial elástico es para hallar la mecánica que tenemos que hacer sumar las tres sumamos los tres valores y eso me da la energía mecánica en el cuerpo ya eso me da la energía mecánica en el cuerpo jóvenes entonces ¿qué hacemos? los humanos pero recuerda que no siempre van a estar todas presentes no siempre todas van a estar presentes de repente tenemos que solo hay velocidad entonces solo habrá cinética no habrá gravitatoria porque estará en el mismo nivel de referencia y no hay ningún resorte entonces no hay elástica solo habrá cinética ¿qué quiere decir? que en ese caso particular la cinética y la mecánica son iguales oye profesor puede un cuerpo estar suspendido y solo tener altura claro no tiene velocidad está suspendido no está con ningún resorte entonces solamente tiene energía potencial gravitatoria solo tiene energía potencial gravitatoria ¿qué más? podríamos decir que solo hay elástica claro que sí un sistema más de resorte en el cual estamos sosteniendo y la elástica será igual a la mecánica porque no hay nada más profe puede haber dos claro dos juntas todas las combinaciones que tú quieras ya no siempre van a estar las tres entonces ¿qué conlleva eso? conlleva que tú analices cuál de las tres o cuál de las dos o cuál solamente una está presente tienes que ver si está ¿cómo observamos si está? con los elementos que te acabo de decir viendo velocidad si es que hay o no hay velocidad habrá o no habrá energía cinética si es que hay o no hay altura habrá energía potencial gravitatoria y por último si es que hay o no hay enlongación o deformación habrá energía potencial elástica ¿se entendió? ¿sí? bastante observación muchachos ¿ya? bastante bastante observación muy bien vamos entonces con los ejercicios jóvenes de nuestra separata ya empezamos veamos muchachos uno analiza cada caso y completa el cuadro respecto a la energía de la esfera y del resorte entonces profesor acá observamos que hay velocidad acá observamos que hay velocidad por lo tanto podemos decir que hay energía cinética ¿cierto o no? el profesor podemos decir que hay energía cinética vamos a traer entonces la fórmula ¿ya? profesor entonces tenemos energía cinética vamos a traer nuestra fórmula de la energía cinética ahí está muy bien entonces tengo la energía cinética profesor aplico y decimos lo siguiente energía cinética será igual a un medio un medio de la masa que vale dos por la rapidez al cuadrado o sea cuatro al cuadrado ¿estamos conformes o no? listo profesor listo profe entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos muchachos? dos con dos se va dos con dos se va y sale dieciséis claro que sí la energía cinética sale dieciséis joules dieciséis joules listo profe entonces tenemos ¿qué cosa? acá la energía cinética es dieciséis joules la gravitatoria no hay altura entonces vale cero cero joules no hay ningún resorte entonces la elástica vale cero cero joules ¿queda claro? claro que sí vamos a analizar el segundo profesor en el segundo tenemos que posee en el posee altura una altura de cinco metros entonces vamos a aplicarle la energía este potencial gravitatoria ¿no? vamos a aplicarle la energía potencial gravitatoria claro que sí entonces profesor vamos a traer pues este nuestra formulita ahí está y vamos a reemplazar para llegar a la energía potencial gravitatoria energía potencial gravitatoria era igual a la masa que vale seis por la gravedad que vale diez por la altura que vale cinco de seis por cinco sesenta perdón seis por diez sesenta y sesenta por cinco ¿cuánto me da? trescientos ¿no? trescientos joules ya eso me da trescientos joules entonces profesor la energía potencial gravitatoria vale trescientos joules trescientos joules cinética no hay no hay cinética ¿por qué profesor? porque la velocidad vale cero entonces acá tengo cero joules cero joules y elástica no hay nada tampoco porque no hay razón cero joules ¿se entendió jóvenes? ¿sí? ¿se entendió? confírame por favor ¿está claro para todos y todas? sí mientras sacamos la captura y lo ponemos aquí muy bien muchachos perfecto vamos con el siguiente ejercicio ¿qué nos dice jóvenes en el siguiente ejercicio? en el siguiente ejercicio ¿qué vamos a hallar? ¿qué energía tenemos en este ejercicio jóvenes? ¿qué energía tenemos en este ejercicio? muy bien la elástica claro que sí la elástica entonces vamos a traer nuestra fórmula de energía elástica y la aplicamos nada más pero acá nos falta hallar algo nos falta hallar X si al principio la longitud del resorte era 3 pero acá debemos ¿sabes qué? decir que es la energía sobre el cuerpo ¿ya? acumulada en el cuerpo vamos a dibujar un cuerpo que está con el resorte y luego pues ese cuerpo es jalado ¿ya? listo entonces la energía que acumula para el cuerpo jóvenes nos falta el X si nosotros tenemos que al principio el resorte medía 3 y ahora mide 8 ¿cuánto es nuestra deformación Y quizá? ¿cuánto es nuestra deformación Y quizá? 5 muy bien 5 claro que sí 5 metros ¿ya? 5 metros entonces lo reemplazamos la energía potencial elástica es igual a un medio de la constante K bueno pero acá la tenemos ¿no? esto vale 6 eso vale 6 por la deformación al cuadro que sería 5 al cuadrado 5 al cuadrado entonces un medio por 6 eso me sale 3 ¿ya? eso me sale 3 3 por 25 3 por 25 me da 75 Y ¿ya? entonces la elástica vale 75 Y podríamos decir que es el mismo caso a un mismo nivel de referencia no hay una altura específica 0 Y y cinética 0 Y ya 0 Y cinética 0 Y porque no no se está moviendo está detenido nada más ya está detenido nada más ¿se entendió jóvenes? confirmame si está plegando para todos y todas no hay duda ¿no? muy bien sigamos sigamos vamos con esto de acá profesor en el gráfico mostrado analiza bueno ya dice la respuesta pero vamos a analizarlo bien movimiento vertical de caída libre de la esfera y responde verdadero o falso según corresponde en las preguntas de energía cinética y energía potencial gravitatoria no hay más no hay elástica veamos me dice la energía cinética en A es mayor que la energía cinética en B profesor la energía cinética en A es mayor que la energía cinética en B pregunta en A posee velocidad ¿sí o sí? en A posee velocidad ¿sí o sí? claro que sí muy bien ¿y en B posee velocidad? ¿sí o no? ¿en B hay velocidad? ¿sí o no? no recuerda las propiedades de la caída libre vertical aquí la velocidad vale cero entonces la energía cinética en B también vale cero porque no tiene velocidad en ese punto acá si tendremos un valor por la energía cinética ese valor positivo obviamente es mayor que cero entonces la primera es verdadera o falsa la primera es verdadera o falsa recontra verdura claro que sí la primera es recontra recontra verdadero recontra recontra verdadero vamos con la siguiente la potencia gravitatoria en B es mayor que la energía cinética perdón que la gravitatoria en C en B tenemos una altura que obviamente es mayor que la altura de C entonces en B habrá una mayor energía potencia gravitatoria que en C porque su altura es mayor entonces eso de ahí también es recontra recontra verdadero ya eso también es recontra recontra verdadero jóvenes y le aplicamos recontra recontra verdadero y sincero pues como los chicos de ese salón recontra fieles muy bien vamos con la siguiente energía cinética en B es igual a cero háblame muy bien eso también es verdura claro que sí eso también es verdura por supuesto ya lo analizamos en el primer punto eso también es verdura ya entonces no se olviden ya no se olviden por favor todos los detalles que hemos visto clave clave enanito no clave enanito clave enanito marca tu clave vamos con la siguiente pregunta muy bien vamos con la siguiente pregunta me dice a ver que me dice la número 3 vamos a leerlo bien determina la energía cinética ya determina la energía cinética de un auto de juguete de 0,2 kilogramos de masa que se desplaza con una rapidez constante de 18 kilómetros por hora lo primero que tenemos que hacer antes me resumen la fórmula lo primero que tenemos que hacer jóvenes es este hallar pues la la como se llama la velocidad tendremos que hallar la velocidad transformar esa velocidad entonces por eso la velocidad es igual a 18 kilómetros por hora pregunta por cuánto multiplico este 18 kilómetros por hora para pasar los metros por segundos por cuánto lo multiplico qué fracción qué factor de conversión era te acuerdas o no te acuerdas hablan oler el factor de conversión para pasar de kilómetros por hora le puse kilómetros por metro pero bueno kilómetros por hora a metros por segundos 5 contra 18 muy bien claro que sí muy bien Hugo claro que sí está mi tocayo yo tengo tres nombres no te voy a decir cuáles son ah bueno ahí te dije dos ¿no? te faltaría descubrir el último bueno el segundo en realidad ¿no? Hugo es el último muy bien 5 sobre 18 ¿no? 5 sobre 18 5 sobre 18 muy bien entonces los 18 se van los 18 se van si este mi papá no sé si fue borracho fue medio estoneado a ponerme mis nombres pero me puso entonces tengo acá 5 metros por segundo ¿no? 5 metros por segundo muy bien y ahora simplemente llevamos la energía cinética con nuestra fórmula vamos a copiar esto de acá entonces la energía cinética será pues este reemplazando ¿no? energía cinética es igual pues a un medio de la masa perdón está pasando el el reciclador la masa 0,2 pero a ver a ver espérate vamos a poner por acá también masa es igual a 0,2 para que no te pongas triste o no te olvides que el 0,2 es 2 sobre 10 que al final es un quinto ¿ya? un quinto de kilogramo ¿ya? un quinto de kilogramo entonces voy a poner un quinto un quinto por este rapidez 5 al cuadrado ¿no? 5 al cuadrado 5 al cuadrado ahí está entonces este cuadrado con este 5 se va y al final me queda 5 entre 2 5 entre 2 ya salió la energía cinética sale 2,5 joules ¿no? 5 entre 2 2,5 joules es lo que sale ¿con qué letra empieza el segundo honor? con J con J por ahí si veo algún toque yo te diré ¿no? Sigamos Sigamos muchachos No, no sé Juan Cuatro En el gráfico mostrado Analiza el movimiento vertical De caída libre de la esferita de 4 kilogramos Si marca verdadero o recontra falso Respecto a las preguntas de energía Me dice La energía cinética en A y en B son iguales ¿Eso es verdadero o falso? ¿Cuál Emilio? Yo con Emilio J, J, Emilio no empieza con J Ya habla, energía cinética en A y en B son iguales Háblame, ¿verdadero o falso? En A tiene velocidad Cero Y en B va a poseer velocidad ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Falso Falso, recontra, falso Recontra, recontra, falso Recontra, recontra, falso También tu combinación Recontra, recontra, no soy Johan José, tampoco Johan Julián, no, tampoco Vamos con la B Vamos con la B La energía cinética en B Es igual a la energía Potencial gravitatoria en B Oye profesor En B Tenemos Que este José Fino Ya, ya, basta, basta Ya, ya, aguántate ya José Fino No Basta, suficiente La energía cinética en B Es igual a la gravitatoria en B A ver En B tiene velocidad En B tiene velocidad Entonces tengo energía cinética Pero en B no posee altura Entonces profesor La energía cinética Tiene un valor positivo Y energía potencial gravitatoria Cero Entonces no pueden ser iguales No pueden ser iguales No pueden ser iguales Ya, entonces eso de ahí es Falso también Falso tampoco Falso Falso, ya, falso Muy bien Sigamos entonces Sigamos muchachos Ahora me dice La gravitatoria en A Y la gravitatoria en B Son iguales Verdadero o falso Verdadero o falso, jóvenes Falso, claro que sí Recontra, recontra, falso ¿Por qué es falso? Porque tienen diferentes alturas En A tiene altura Y en B no En B es cero Lo que acabamos de decir hace un momento Me parece Entonces eso también es falso Para la última Para la última Lo puedes hacer simplemente deduciendo Pero Ahí pues este Lo puedes hacer deduciendo ¿Sí? Pero, 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 pero Pero Hay que tener cuidado ¿No? Me dice que la energía gravitatoria en A Y la energía gravitatoria En Cinética en B Son iguales Para eso tendrías que aplicar la idea De la conservación de energía Ya, la conservación de la energía Entonces la energía se conserva Siempre y cuando No haya fuerzas externas O solamente haya fuerzas conservativas ¿Ya? A ver ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? Son dos La fuerza gravitatoria Y la fuerza elástica Las dos Son conservativas En este En este Nivel Podríamos decir ¿Ya? Las dos Son conservativas La fuerza gravitatoria Y la fuerza elástica Entonces En el ¿Cuáles son las condiciones De la caída libre? Que solamente es afectado Por la fuerza de gravedad O aceleración de la gravedad Entonces cumple la condición Porque estamos despreciando Como cuando Con tu ex ¿No? Despreciamos El aire Entonces la energía mecánica Se conserva Entonces profesor La energía en A Va a ser igual a la energía en B Oye profesorcito Entonces Si en A Solo hay energía Cinética Eso será la energía Mecánica en A Y en B No, no Uy, uy Espérate Me corrijo Me corrijo Me corrijo En A no hay cinética Pues si la velocidad es cero En A hay Potencia gravitatoria Si en A Solamente hay potencia Gravitatoria Esa es la energía mecánica Y en B No hay altura Pero si hay velocidad Entonces en B Solamente hay energía Cinética Y esa será la energía mecánica En B Y si Si esas son iguales Entonces Estas también son iguales Gravitatoria en A Es igual a la cinética en B Ahora ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero Ninguno lo que has dicho Ninguno Ninguno Con J A empieza J A Pero ninguno lo que has dicho Ni Jaime Ni Jacobo Ni Ahí está Ya lo adivinaron Por ahí Sí Jauja Jame No Javier Javier Ya mi segundo nombre Es Javier Ya suficiente con mis nombres Ya suficiente Ya basta Basta Cerramos el tema Por eso nunca me encuentro ¿No? Siempre me presento con diferentes nombres Muy bien Entonces Este Falso 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 Verdadero Ahora No me crees Vamos a comprobarlo Rapidísimo Profesor Vamos a comprobarlo Hallando pues la velocidad Y hallando pues la altura Profesor Si yo quiero hallar la velocidad Aplico pues la fórmula de Este La velocidad Tú sabes que esto es de la gravedad La gravedad vale 10 Entonces vamos a decir que la velocidad final Es igual a la velocidad inicial Más El valor de la gravedad Multiplicado por el tiempo ¿Estamos conformes o no? Ah profesor Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Entonces la velocidad final O puedes aplicar a Galileo Claro que sí Inicial vale 0 La gravedad vale 10 El tiempo vale 2 Entonces profesor 2 por 10 es 20 La velocidad final 20 metros por segundo Claro que sí ¿Qué más? Podemos hallar La Este La altura La altura Tenemos velocidad Tenemos gravedad Mejor con esta de acá ¿No? Altura es igual a la velocidad inicial Por el tiempo Más este Un medio De la aceleración De la gravedad Por el tiempo al cuadrado Listo Entonces tenemos que la altura Va a valer 0 ¿No? 0 por tiempo Más este Velocidad Un medio Por la gravedad La gravedad vale 10 Un medio por 10 es 5 Por el tiempo al cuadrado Que vale 2 2 al cuadrado De ahí viene pues el famoso 5T cuadrado ¿No? Velocidad inicial 0 Y entonces tengo 20 metros También 20 metros Listo Y esos valores los reemplazamos En los distintos La energía cinética ¿No? Energía cinética para B La energía cinética para B Será igual a un medio ¿No? Un medio De la masa Que vale pues 4 kilogramos Por la velocidad al cuadrado en B 20 al cuadrado 20 al cuadrado 4 entre 2 2 Y 2 por 400 Tendríamos entonces que esto sale 800 joules ¿No? 800 joules en la energía cinética en B Y tiene que salirnos igual para comprobar lo que estamos diciendo Profesor Por último En la energía potencial gravitatoria en A Energía potencial gravitatoria en A Tendríamos Fórmula Entonces tendríamos energía potencial gravitatoria en A Sería pues este la masa Que vale 4 Por la gravedad que vale 10 Por la altura que vale 20 4 por 10 40 40 por 20 800 Y te das cuenta que son iguales Y compruebas lo que te estoy hablando De la energía De la conservación de la energía Entonces hay ejercicios en los cuales Por conservación de la energía Si es que tú empiezas a dominar la idea Vas a poder marcar de manera directa ¿Ya? Vas a poder marcar algunas ideas de manera directa Si no Vas a tener que calcular y comprobar la igualdad Si te olvidas la conservación de la energía En algunos ejercicios lo vamos a hacer de las dos formas ¿Ya? Para que tengas en cuenta pues las dos resoluciones ¿Te parece? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo jóvenes? Confírmame por favor si está claro para todos y todas Sí, ¿verdad? Muy bien, sigamos Sí, ¿no? Confírmame, ¿no? Está claro, ¿no? Háblame Muy bien Muy bien, sigamos Me dice Un cuerpo al desplazarse con rapidez V Tiene una energía cinética dada Si al contrario Dicho cuerpo se desplaza con rapidez 2V Su energía cinética ¿Qué sucede con su energía cinética? Vamos a ver Entonces vamos a llamar la energía cinética 1 ¿Te parece? Aplicándole la fórmula energía cinética Obviamente Entonces tenemos caso 1 ¿Ya? Caso 1 En el caso 1 Tenemos La energía cinética 1 Será igual A un medio De la masa Por la rapidez elevado al cuadrado Entonces este Reemplazo Y nada más Ya reemplazamos Ahí queda No tienes que hacerle nada más Vamos con el caso 2 Caso 2 En el caso 2 Vamos a ponerle obviamente energía cinética 2 En el cual será igual Otra vez a un medio De la masa Y de la rapidez al cuadrado Pero la rapidez ahora es el doble Me dice 2V Entonces le pongo 2V Todo al cuadrado 2V todo al cuadrado Listo profesor Entonces este Aplicamos Ese cuadrado Sería entonces Energía cinética 2 Es igual a Otra vez Un medio De la masa Que vale M Y acá lo elevamos al cuadrado Me salió el código Ahora sí 4V cuadrado Pero tú tienes que observar ahí Abre bien tus oídos Y dice profesor Aquí yo tengo Este Un medio de la masa V cuadrado No Vamos a sombrer acá Un medio de la masa V cuadrado Un medio de la masa V cuadrado A todo eso ¿Qué cosa es? Todo eso es Energía cinética 1 O sea Como conclusión Estamos diciendo Profesor Que este La energía cinética 2 Es igual a 4 veces Porque el 4 Lo ponemos adelante Energía cinética 1 Entonces profesor ¿Qué pasó con la energía? Se cuadru Se cuadruplica Se cuadruplica Jóvenes La energía Clave A Se había Se entendió No se entendió Muchachos Confírmame Si se aclaró Para todos y todas Se entendió No se entendió Confírmame Si Muy bien Sigamos 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 Se suelta Una esfera De más a 3 kg Y movimiento Vertical de calidad Libre La esfera Demora 6 segundos En llegar al piso Determina Su energía Potencia gravitatoria Luego de 4 segundos De inicio De su movimiento Entonces tenemos La esfera Que va a ser A ver Soltada desde aquí ¿No? Pero vamos a ponerlo No como pasado Vamos a ponerlo Pues así Medio sombreado Va a quedar Luego por acá Y luego va a llegar Al piso Entonces profesor Vamos a tener Una altura total Grande Luego una altura Intermedia Y una altura Pues que ha recorrido A esta grande Vamos a llamarle H ¿Te parece? Mayúsculo A esta Intermedia Vamos a llamarle H Mayúscula Y vamos a llamarle X A esto Ya profesor Más o menos Voy a entender Entonces profesor De aquí a acá Podemos hacerlo De dos formas Ya Mira, mira A ver Vamos a arreglar Un poquito Me expulso De aquí a acá ¿Cuántos segundos hay? ¿Cuántos segundos hay? ¿Hay? ¿Seis? Segundos ¿Estamos conformes o no? ¿Sí o sí? Porque me dice Demora seis segundos En caer ¿De aquí a acá? ¿Cuántos segundos hay? ¿Háblame? ¿Cuántos segundos? ¿Determine la energía potenciaria Arbitatoria Luego de cuatro segundos Inicio de su movimiento? O sea Ya inició cuatro segundos Todavía no pasan los seis Ha iniciado cuatro segundos La pregunta es La pregunta es Muchachos ¿Cuánto tiempo falta Para que caiga totalmente? Dos segundos Dos segundos Oye X es distancia X es distancia Dos segundos Entonces profesor Si dos segundos Es lo que falta Vamos a ver Pues este Las alturas Y luego lo restamos ¿Te parece? ¿Sí? Entonces profesor Vamos a hallar H mayúscula ¿Cómo hallamos H mayúscula? Con la fórmula H Es igual a cinco T cuadrado ¿No? El profesor H mayúscula Será igual a seis O cinco por seis al cuadrado Estamos hablando de ¿Qué H mayúscula vale? ¿Qué? Cinco por treinta y seis Ciento ochenta metros Ciento ochenta metros Con la misma fórmula Vamos a hallar H minúscula Profesor H minúscula Es cinco T cuadrado Pero con cuatro segundos Entonces sería cinco Por cuatro al cuadrado Entonces H minúscula sería Cuatro al cuadrado Dieciséis Dieciséis por cinco ochenta metros Y por lo tanto Ya podemos hallar X Usando un poquito de geometría X Es igual a H mayúscula Menos H minúscula Entonces X sería igual a Ciento ochenta Menos ochenta Que le estaríamos hablando De que X vale Cien Cien metros Estamos conformes Hasta ahí Todos y todas ¿O no? Claro No parece ¿No? Porque he hecho un gráfico Así pues No, no, no parece El gráfico pues Tendría que hacer esto Un poquito más arriba Y este ochenta Este cien No se guía en el gráfico Y por último Calculamos pues ¿No? La energía potencial Gravitatoria Es igual a la masa Que vale tres Esta es la primera línea La gravedad vale diez Esta es la última línea Y la altura vale Cien Cien por diez por tres Estamos hablando Que la energía gravitatoria Son tres mil joules Son tres mil joules Jóvenes Clave casita Clave casita Tres mil joules ¿Se entendió? Listo jóvenes Ahí estamos Vamos con el siguiente ejercicio ¿Se entendió? ¿No? Confírmame Tengo una pregunta de teoría A ver Te leo Falso 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 Esa es reacción y reacción Los dos reciben la misma fuerza Los dos reciben la misma fuerza No, acá me pregunta ¿No? Rápidamente un alumno me dice Respecto a un observador Que está en tierra Si un camión choca frontalmente Con un auto pequeño El observador manifiesta Que la fuerza que recibe El auto pequeño Es mayor Que la fuerza que recibe El camión Falso Los dos reciben la misma fuerza Acción y reacción Solamente que el pequeño Se destruye Porque tiene Es más pequeño ¿No? ¿De dónde sale el 5? ¿Cuál 5? ¿Cuál 5? Fija ¿De la fórmula? ¿De esta fórmula? ¿Este 5? ¿Esto? ¿A dónde te refieres? Ya Eso sale de esto de acá Vamos a ir después al A esto de acá Fíjate Eso sale de esta fórmula Cuando la velocidad inicial Es 0 Y la gravedad vale 10 Esta fórmula Se transforma en 5t cuadrado ¿Por qué? Porque igualito que acá Esto se hace 0 Fíjate Y un medio por 10 5 Y el tiempo al cuadrado De ahí sale De ahí sale 5t cuadrado De esa fórmula De esa fórmula Listo Sigamos Vamos ahora con Este ejercicio ¿Por qué hay todo eso? Ah, ya, ya Ese ejercicio Lo podemos hacer de dos formas De la manera rápida O la manera lenta ¿Cuál quieres hacer? La rápida O la lenta La rápida O la larga Háblame La rápida La rápida A ver La rápida es Decir Que el cuerpo Es un movimiento Parabólico de caída libre El movimiento parabólico De caída libre Cumple la conservación De la energía mecánica Entonces si nosotros Llamamos A esto Un punto A Y a esto Llamamos un punto B Vamos a decir Que La energía mecánica En el punto B Que es lo que me piden ¿No? Determina la energía mecánica De la esfera En su punto más alto Es en el punto B Va a ser igual A la energía mecánica En el punto A ¿Estamos conformes o no? Y eso Quiere decir Que la energía mecánica En el punto A Solamente hay cinética Entonces Eso es igual A la energía cinética De A Y lo hallamos Energía cinética De A Con su fórmula Será igual Pues a un medio De la masa Que vale Dos kilogramos Por la velocidad Al cuadrado Cincuenta al cuadrado El dos con el dos Se va Y sale dos mil quinientos Energía cinética en A Sale dos mil quinientos Que es la energía cinética en B Que es lo que yo quiero Dos mil quinientos Y se acabó el ejercicio Pero para eso Debes dominar La energía La conservación de la energía Profe No te creo No te creo Entonces Vamos a comprobarlo Con el método Un poquito más largo Pero el método largo Tenemos que usar La descomposición Y recordar Y recordar nuestras propiedades De Parabólico Tengo que ponerle Descomponer la fuerza Ya Perdón La velocidad En vertical Y en horizontal Usando el triángulo De cincuenta y tres El vertical Es como cuatro Entonces aquí Vamos a tener Cuarenta Y la horizontal Es como tres O sea que vamos a tener Treinta Eso que quiere decir Recordar también Que las horizontales Son siempre iguales O sea que aquí Voy a tener también Treinta metros por segundos De velocidad horizontal En el punto más alto Ya tengo entonces La velocidad Me faltaría la altura ¿Cómo hallo la altura? En un movimiento parabólico La altura La hallo De la siguiente forma La altura máxima Es igual a la velocidad En Y Elevado al cuadrado Dividido Entre dos veces La gravedad ¿No? La velocidad En Y elevado al cuadrado Dividido entre dos veces La gravedad Entonces el profesor Reemplazando Tendríamos Tendríamos Velocidad en Y Cuarenta al cuadrado Sobre dos veces Perdón Dos veces la gravedad Entonces profesor Tendríamos 1600 Sobre 20 ¿No? Y 1600 Sobre 20 ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 1600 Entre 20 80 Claro que sí 80 metros 80 metros Mira todo lo que Tendrías que hacer Si es que no manejas La conservación De la energía 80 metros Entonces profesor Ya tenemos la altura Tenemos la altura 80 metros Listo Entonces profesor ¿Qué hacemos? La energía cinética En el punto B ¿Cómo hallamos la energía cinética En el punto B? Con el 30 ¿No? Energía cinética En el punto B Sería igual pues a un medio ¿No? Un medio De la masa Que vale Dos Por la rapidez al cuadrado Que sería Treinta al cuadrado Entonces aquí Dos con dos se van Y tengo que Treinta al cuadrado Sale 900 900 Joules Esa es la energía cinética En B Ahora la energía Gravitatoria en A En B Perdón Energía potencial Gravitatoria en B Sería pues igual A la masa Que vale dos Por la gravedad Que vale diez Por la altura que ya la hallamos Que vale ochenta El profesor La energía potencial Gravitatoria en B Vale mil seiscientos Y luego aplicamos la fórmula De este Aplicamos la fórmula De la energía mecánica Sumando todo Energía mecánica será En B obviamente ¿No? La suma de la Este Gravitatoria Más la cinética Cinética primero Vamos a ponerle 900 Más gravitatoria 1600 Y la elástica no hay Entonces la energía mecánica En B Sale Dos mil Y sale igualito ¿Te das cuánto? Pero depende de Qué es lo que dominas Y qué es lo que Lo sumas cinco mil ¿Cuál es cinco mil? ¿Cuál es cinco mil? Uy suma bien Dos mil quinientos Dos mil quinientos Y ahora Muy bien Entonces profesor Sale igualito Mira por Ambos caminos Sale lo mismo Ya depende de ti Cómo lo quieres Ahí ¿Te parece? Muy bien Sigamos Vamos a tomar la captura Vamos con el siguiente ejercicio ¿Se entendió o no? No Muy bien Muchachos Muy bien Perfecto Sigamos Vamos con la número ocho En el gráfico mostrado Determina la energía mecánica Del sistema Más al resorte Tiene una constante elástica De cien newton metros Y una longitud natural De cien De un metro Entonces profesor Vamos a decir que X Sería un metro Menos ochenta centímetros Estamos hablando de veinte centímetros Pero si X es veinte centímetros Quiere decir que Eso es cero coma dos metros A su vez es Uno Dos sobre diez Y que a su vez es Un quinto ¿Te parece? Un quinto de metro Ese sería nuestra X Un quinto de metro ¿Qué más? Creo que nada más ¿No? Creo que nada más Entonces vamos a ir A la energía potencial elástica Entonces profesor La energía potencial elástica Da igual pues a un medio De la constante K Que vale este Cien Multiplicado por Este Un quinto al cuadrado Un quinto al cuadrado Listo Entonces profesor Aplicamos energía potencial elástica Un medio por cien cincuenta Un quinto al cuadrado Sería uno sobre veinticinco Entonces la energía potencial elástica Sería uno entre veinticinco Dos joules Dos joules ¿Estamos conformes o no? ¿Sí o sí? Ah no, pensé no la respuesta Pero falta Vamos con la energía cinética La energía cinética sería Reemplazar, ¿no? La energía cinética Es igual a quien Un medio De la masa Que vale cuatro Por tres al cuadrado Entonces profesor Tendríamos que la energía cinética Un medio por cuatro Sería dos Por nueve Estamos hablando de dieciocho joules Al final sumamos Energía mecánica Sería igual pues a Cinética dieciocho Más dos elástica Gravitatoria no hay Y eso sale veinte joules ¿Se acabe? Clave nanita Veinte joules Es lo que sale Veinte joules ¿Estamos conformes? ¿Se entendió muchachos? ¿Se entendió muchachos? Confírmeme por favor Declaro para todos y todas Muy bien Sigamos muchachos Sigamos Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente A ver ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver A ver Me dice Una esfera de masa desconocida Se lanza verticalmente Hacia arriba Con una rapidez de treinta ¿Este es no? Sí Es ese Determina la relación De la energía cinética De la energía potencial Gravitatoria De la esfera Luego de dos segundos De haberse lanzado Eso y acá Lo podemos hacer De manera rápida Si es que tú Dominas la energía La conservación De la energía Si no la dominas Vamos a hacerlo De repente De otra manera Un poquito más Entendible Pero un poquito Más larga Así que Vamos a hacerlo Primero Un poquito De razonamiento ¿Te parece? A ver Rápidamente Primero lo vamos a hacer Mentalmente Y luego lo Plasmamos en el En la pizarra Yo tengo treinta ¿Te acuerdas De Galileo? Pasan dos segundos Entonces disminuye Veinte Ahora mi velocidad Vale diez Profe Yo tengo De uno a tres La velocidad Se eleva al cuadrado Ah entonces De uno a tres Al cuadrado Cuadrado nueve Cuadrado uno Esto es como uno Y esta energía Cinética será como nueve Pero en este lugar La energía cinética Es la mecánica Entonces la mecánica Es como nueve La cinética Aquí es como uno Pero por Conservación De la energía La energía Gravitatoria Tendría que ser Como ocho Para que me sumen Pues el nueve De la energía mecánica Ya tengo la relación De uno a ocho Ya acabo Te perdiste o no Te perdiste Profesor No entendí A ver Vamos a plasmarlo En la pizarra Mira Vamos a plasmarlo En la pizarra De uno a ocho Pero por qué Vamos a ver Profesor Aquí van a pasar Dos segundos Cierto En el cual Voy a tener pues Que esto es Esto es Con una velocidad De treinta Recuerda Galileo Aumenta y disminuye De diez en diez Por cada segundo Si esto es Treinta metros Por segundo Entonces cuando sube Va a disminuir Porque está subiendo Veinte Treinta menos veinte Diez Metros por segundo Si yo elevo Al cuadrado ¿No? Porque mi fórmula Tiene velocidad Al cuadrado Si yo elevo Al cuadrado Ya Voy a tener Que mi velocidad Va a salir Este cien ¿No? V cuadrado Aquí vale cien Y aquí mi v cuadrado Vale este novecientos Entonces de ambos Podríamos deducir Lo siguiente Que aquí Como dije La energía cinética Va a ser como K Y aquí La energía cinética Va a ser como Este Nueve K ¿Estamos conformes Todos y todas O no? Profesor Pero si a esto Le llamamos Con puntos Eso vamos a llamarle Punto A Eso vamos a llamarle Punto B Vamos a decir que La energía mecánica En el punto A Es igual A la energía mecánica En el punto B Entonces profesor La energía mecánica En el punto A ¿Qué cosa será? Energía cinética En A Y hay ahora Una altura Energía potencial Calentatoria En A Esto es igual a La energía mecánica En B En B solamente Y cinética Y reemplazamos ¿Pero? Ya veí Y usted le confirma Cuáles son Las deudas Para que le hagan El pago Ahí me asustaron Sigamos Energía cinética En A Es como Este K ¿Cierto o no? ¿Sí? K Energía potencial Gravitatoria En A No la sabemos Y la energía cinética En B 9K Entonces el K Pasa a restar Y la energía potencial Gravitatoria En A Vale 8K Y con eso Concluimos Lo que estamos buscando Por eso Estamos buscando Entonces que La energía Cinética En A Es la energía Potencial Gravitatoria En A Así como 1 es A8 ¿Ya? Así como 1 es A8 ¿Estamos conformes o no? Se acabó ¿Se entendió jóvenes? ¿Se entendió jóvenes? Esa sería una forma Usando La comparación De la energía Conservación De la energía Usando la Conservación De la energía Ya usando esto Pero si no manejas Todavía la Conservación De la energía Y un poquito Esas ideas De proporcionalidad Podemos hacerlo De la manera Pues este No tan larga En realidad No es tan larga Pero Para mí Esto me sale Más directo Porque ya el trabajo Mental Lo hago directo Y me sale Un octavo De repente Tú podrías decir Profesor Vamos a ver Vamos a llevarnos El ejercicio Vamos a llevarnos El ejercicio Vamos a llevarnos Pues el gráfico Y vamos a llevarnos La fórmula De la energía Simplica Pues que es lo que Vamos a hacer Profesor Con el gráfico Vamos a borrar Lo que no nos sirve Listo Así nos va a servir Pues que es lo que Voy a hacer Voy a tener que Hallar la energía Cinética Y este Gravitatoria En A Pues para esto Voy a tener que Este Usar la fórmula De energía cinética Entonces vamos a hallar La energía cinética En A Profesor La energía Ya hallamos La velocidad Entonces tendremos Que la energía cinética En A Va a ser igual A un medio De la masa Que no la tenemos Por la rapidez Al cuadrado Por la rapidez Al cuadrado Entonces tienes que La energía cinética Sería 100 al cuadrado 10 al cuadrado 100 Entre 2 50 veces M Esa es la energía cinética 50 veces M Nada más 50 veces M Para la gravitatoria Necesitamos pues La fórmula De la altura Entonces tenemos Que la altura Entonces tenemos que la altura Que a Velocidad inicial Velocidad final Tiempo Dejamos de lado La gravedad Que la altura Es igual a la velocidad Final Más la velocidad Inicial Sobre 2 Todo esto Por el tiempo Aparece Por el tiempo Listo profesor Entonces reemplazamos Reemplazamos Tenemos entonces Que la altura Va a valer 10 Más 30 Sobre 2 El tiempo Que vale 2 Entonces 2 con 2 Se van a ir Y la altura Va a salir 40 M Listo Profe Entonces Hallamos La energía potencial Gravitatoria La energía potencial Gravitatoria Será igual pues A la masa Que no sabemos M Por la gravedad Que vale 10 Por la altura Que vale 40 Y entonces Tenemos que la energía Gravitatoria Es 400 veces M Ya 400 veces M Entonces Ya por último Podríamos hallar La relación Y decir lo siguiente La energía La energía Cinética Es la energía Potencial Gravitatoria Así como 1 Es a 8 Ah bueno Vamos a reemplazarlo No Vamos a reemplazar 50M 50M Es a 40 Es a 406 Entonces Simplificamos M Como M Se va 50 Arriba y abajo 1 es a 8 Esa sería La segunda Forma ¿No? Voy a decir Cuál te gusta ¿No? Claro Este es un poquito Más entendible Porque es un poquito Más concreto ¿No? El anterior Es un poquito Más abstracto Porque tenemos Pues este Propiedades ¿No? Tenemos ahí Pues este Proporciones En realidad ¿No? Un poquito La idea es más abstracta Por eso de repente No se entiende tanto O bueno Si se entiende Pero cuesta un poquito Más ¿No? Pero cuando la entiendes Bien Ya es más rápido En realidad ¿Se entendió jóvenes? ¿Sí? Muy bien Vamos con una más Me dice Una piedra De 200 gramos De masa Alcanza Una altura De 4 metros Determina La energía cinética Con la que se lanzó La piedra Ya pues Profe Y Conservación De la energía Aquí si de frente Ya Tengo punto A Y acá punto B Dice que alcanza Una altura De 4 metros Pero Es lanzar Una velocidad Entonces Profesor Acá yo voy a decir Que En A Si aquí trazamos El nivel de referencia Decimos que en A Energía mecánica Es solamente Su energía cinética No hay más En B Está en el punto más alto Entonces vamos a decir Que la energía mecánica En B No hay cinética No hay elástica Solo hay gravitatoria Así como hicimos En los verdaderos Y falsos La energía mecánica En A Es igual Otra vez Otra vez Otra vez Otro reciclador Lo siento muchachos No sé por qué Hay tantos recicladores En mi barrio Energía mecánica En A Energía mecánica En B Entonces Profesor Vamos a decir Que la energía cinética En A Es igual A la energía Potencial gravitatoria En B Barrio fino Entonces ¿Qué me piden? La energía cinética En A ¿Qué es la gravitatoria En B? ¿Qué es más fácil Hallar? La gravitatoria En B Porque es Más directo Ya tengo la altura Tengo todo No tengo que hacer Ningún otro cálculo adicional Entonces le aplico ¿No? Masa Por la gravedad Por la altura Entonces Aplicamos Energía cinética En A Sería igual Pues a la masa Que vale 200 Pero eso es en gramos Hay que pasarlo A kilogramos Sobre mil La gravedad Diez Y la altura Cuatro Entonces Profesor Dos ceros Con dos ceros Se van Y este Diez Se queda Con el Diez Y acá Se va Y entonces La energía cinética De lanzamiento Vale Vale Ocho Y Ocho Y La otra forma Sería pues Hallar pues La energía cinética Con este Con caída libre Y aplicarle la fórmula De energía cinética ¿No? Sería pues este Cuatro Es igual A la velocidad Al cuadrado Sobre Vamos a hacerlo De otra forma Si quieres A ver Para acabar Antes de irnos Rapidito Antes que te toque El otro curso Altura máxima En caída libre Como era La velocidad inicial Al cuadrado Sobre dos veces La gravedad Cierto Cierto Entonces profesor Tendríamos que La altura máxima Sería pues este La velocidad Al cuadrado ¿No? Lo que yo quiero Allí en realidad Sería cuatro Sobre veinte Y acá podemos decir Entonces que V cuadrado Es ochenta Y déjalo ahí No lo toques más Déjalo ahí No lo toques más Y vamos a aplicarle La fórmula Energía cinética El profesor Energía cinética Será igual ¿Será igual pues A quién? Un medio de la masa Por la rapidez ¿Recuerda? Entonces tenemos aquí Energía cinética Será igual a Un medio De la masa Que es dos mil Perdón Este doscientos Sobre mil Sobre mil Por este ochenta Por ochenta Por ochenta Por ochenta Entonces simplificamos ¿No? Simplificamos jóvenes Y tenemos Estos dos ceros Con estos dos ceros Se van Este cero Con este cero Se va El dos con el dos Se simplifica Y sale ocho Sale ocho Cualquiera de los dos Lo haces ¿No? Lo que pasa es que Cuando tú ya Tienes La La conservación De la energía Todo este trabajo En pleno examen Es mental ¿Ya? Todo este trabajo Es Tiene que ser rápido Si no dominas La conservación De la energía Te recomendaría Que hagas esto ¿Ya? Te recomendaría Que hagas esto ¿Ya? Muy bien muchachos Vamos a quedarnos Entonces aquí Espero que hayas Entendido el día de hoy Y Y ya nos vemos Pues hasta La próxima ¿Ya muchachos? Cuídense bastante Cuídense bastante ¿Ya? Cuídense bastante Estudien bastante Chao No, este ejercicio Estaba haciendo ayer Y se me fue la luz Pero bueno Cuídense bastante Chao 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 Gracias por ver el video.